Bueno señores, hay más más y más del contenido de este espacio que siempre trae las grandes noticias. Hay, hay, yo lo digo, el hombre que más pleito busca, el que más pelea en el gobierno de Luis Abinader es Celso Marjansini. Celso Marjansini todos los días tiene un pleito con alguien y ahora Celso Marjansini está lanzándole una advertencia a el señor Miguel Mejía y dice Celso Marjansini que Miguel Mejía si no se retrata, él lo somete. Oigan esto, oigan la advertencia, que si no se retrata Miguel Mejía, él lo somete. Eso le ha dicho Celso Marjansini a Miguel Mejía. El actual presidente del Consejo Unificado de las Empresas Distribuidoras de Electricidad, Celso Marjansini, respondió a las recientes aseveraciones del ministro para políticas de integración regional, Miguel Mejía, quien afirmó que los empresarios agravaron la crisis energética y que puntualmente Celso Marjansini le debe más de 100 millones a la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales, CDEE. Ese caso se aclaró hace mucho tiempo y se comprobó que yo no debo ni un centavo. El ministro Mejía me acusó de ladrón y yo me preocupo por hacer las cosas bien. Tengo una familia, tengo empresas dentro y fuera de República Dominicana y buenas relaciones dentro y fuera de República Dominicana. Yo exhorto a Mejía a retractarse o de no hacerlo, procederemos a demandarlo, con la ventaja de que como es ministro, él tiene jurisdicción privilegiada, por lo que nos vamos a ir directo a la Suprema Corte, dijo Marjansini al ser cuestionado sobre esos pronunciamientos de Miguel Mejía. Marjansini aclaró los detalles del caso al que se refirió Mejía. Él se molestó mucho por un tuit que puse, porque me pareció una falta de respeto que enfrentara una posición del presidente de la República. Entonces, él trajo un expediente muy viejo de cuando me hice usuario no regulado en el 2005. Hay que aclarar que para ser usuario no regulado no se puede deber un centavo puntualmente. En mi caso, Edesur le siguió facturando a mi empresa sin yo ser cliente de Edesur. Ese expediente se aclaró completamente. Se refirió Marjansini a la réplica que dirigió vía X a Mejía por su crítica al gobierno de Luis Abinader, al que llamó mentiroso por lo ocurrido con el avión vinculado al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. El dirigente de izquierda dice que base económica en República Dominicana no permite su gobierno de izquierda. Me pregunto, ¿no será que hemos aprendido de Cuba, Venezuela y Nicaragua y no queremos ser como ellos? Entonces, de acuerdo a Miguel Mejía, su gobierno, que creo es el dominicano, miente. Y todo lo que sale de la boca de su ídolo Maduro son verdades escritas en piedra. Vaya, vaya, ciertamente con amigos así no hacen falta enemigos, cuestionó Marjansini a Miguel Mejía. Días después de esta respuesta, Mejía emitió fuertes declaraciones contra diversas figuras políticas y empresariales que, según él, han agravado la crisis energética. Entre sus señalamientos destacó a Marjansini, a quien acusó de operar de manera poco ética al vender energía sin producirla. Ese señor le debe a la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales, CDEE, 105 millones de pesos, aseguró Mejía. Ahí está lo que le han dicho a Cersu Marjansini y lo que Marjansini le ha dicho a Miguel Mejía, que si no se retrata, él lo demanda. Gracias, señores, por su sintonía. Como siempre, no controles Arnold Samuel, acompañado de Esdras. Nos vemos mañana, si Dios lo permite. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!